Yo, ¿cómo están malditos degenerados? Bienvenidos a otro viernes de reacción, viernes más tranqui, más chill Donde ustedes me dicen, Mok, reacciona tal cosa, tal cosa, y bueno, por la mayoría de sus comentarios a todo el mundo le gusta la alcantarilla de TikTok Así que el día de hoy vamos a reaccionar a lo más cringe, a la vergüenza ajena de todo TikTok No puedo esperar más, por favor, matenme ahora What the fuck What No, espera, espera, siento que me han violado al ver este video, o sea, probablemente ni siquiera es mayor de edad Demasiado para mí, tal vez para otro YouTuber, sí, sí sabes a lo que me refiero No, 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 chicos menores de edad, violándote con la mirada, next, next What the fuck Parece que se está muriendo Esto es lo que pasa cuando le das el teléfono a tu mamá, literalmente, es algo que cualquier madre haría Otro más, sin camisetas What the fuck What the fuck ¿Qué hay que hacer cuando una persona siente un dolor en el corazón? Apagar la luz Apagar la luz Sí ¿Por qué? Porque ojos que no ven, corazón que no siente Escúchame, espera Para empezar, los niños no se ven así de retrasados Así que todos los adultos que tratan de actuar como si fueran un niño No, los niños se ven mucho más inteligentes que esta maldita cara ¿Cuál es la obsesión de creerse stripper modelos y mirar fijamente a la cámara como violándote el alma? No lo entiendo No, ¿qué está haciendo? Transformaste su merengue en una película porno No ¿Qué carajo es ese? Es un otaku What the fuck Cringe What the fuck ¿Todos se creen putos modelos en TikTok o qué? No, pero ponte la camisa No te la tienes que quitar No entiendo nada Wow What the fucking fuck Bueno, parece que un padre encontró un celular, descubrió TikTok y se volvió OTAKU Espérate, ¿eso fue un TikTok de una señora tirándose un pedal? Esa es una cara que se quiere tirar un pedo y que se le viene la churreta No Uy, esa tiene que ser la chica menos popular de toda la escuela totalmente para bailar de esa manera No, por favor, tú no bailes, no bailes tú, por favor ¿Se imaginan colgar eso en internet para que vean dos sonidos? No, 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 espérate Calma, calma hijo de puta Este es un niño de por lo menos 11 años cantando canciones obviamente sexuales Vamos a ver cómo termina eso Ni lo quiero ver ¿Qué es esta juventud? Está, se va a ir a la cárcel, se va a ir a la cárcel, esta juventud totalmente se va a ir a la cárcel A ver, los que van al gimnasio, ¿qué van a hacer? Cringe Cringe, cringe, cringe ¿Por qué estoy en tu brazo? Claramente no tienes músculo No 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 Detente, por favor, detente No Ya, es suficiente Está bien que quieras seducir a chicas, a mujeres, que quieras meter terror Le entiendo, todos hemos estado ahí Pero no tienes que violar, violar tu cámara con la mirada Y así ponerme incómodo a mí y a todos los que ven estos videos Claramente da harto Cringe Bueno, sí, si yo subiera estos videos a internet o a Tik Tok Tendría mucha vergüenza ajena No aguanto más con esto Quiero tomarme tres whisky después de ver todas estas compilaciones y videos cringe de Tik Tok Y me hace pensar mucho en la juventud que esto es su pasatiempo casi todos los días Tratando de levantar flacas ricas mirando su celular La peor técnica que puedes hacer Pero bueno, esa es la generación y este ha sido el video de hoy Vamos a hacer un Tik Tok review al cringe Obviamente le vamos a poner un menos 10 de 10 Pero nada, como siempre, yo soy Mox Estoy en Instagram También estoy en Camion Mandando videos personalizados solo para ti Y nos vemos este domingo en What The Fact Show Y si no lo sabes Ahora ¡Lo sabes! ¡Gracias! 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 Gracias.